Big Marvin Yao Suena y dice Suena y dice Suena y dice Big Marvin Yao Suena y dice En la discoteca No hay mucha letra Y retumba como me Suena y dice Suena y dice No hay mucha letra Y retumba como me Suena y dice En la discoteca No hay mucha letra 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 Y se ve Aquí hay obra Y me está montando L 2017 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!